Vamos con otra nota ya que con gran emoción padres de familia acompañaron a sus niños en clausura de sus vacaciones divertidas. En una reciente entrevista Edgar Aguilar Farge, director de la Academia de Música Alegro, compartió detalles emocionantes sobre los talleres de vacaciones divertidas que se están llevando a cabo en la edición 2024. Este año la academia ha decidido ofrecer una variedad de talleres incluyendo dibujo y pintura, música, con énfasis en vientos y maderas y clases de inglés. Estas actividades están diseñadas para brindar una experiencia educativa y entretenida para los participantes, mientras exploran su creatividad y desarrollan nuevas habilidades. Cuando se le preguntó sobre la intención detrás de estos talleres, Aguilar Farge destacó la importancia del arte en el desarrollo personal y la proyección hacia la comunidad amazónica. Además, expresó su visión a futuro de organizar una orquesta sinfónica que fusionará temas amazónicos, enfatizando la continua promoción del arte y la música en todas sus formas. Respecto al rango de edades de los participantes, Aguilar Farge mencionó que ha tenido niños desde los 4 años de edad hasta adultos de más de 40 años. Esta amplia variedad de edades refleja el interés y la diversidad de la comunidad en participar en estas actividades. Aguilar Farge también destacó que las clases no están limitadas únicamente a las vacaciones, sino que la academia planea ofrecerlas de formas permanentes durante todo el año. Además, mencionó que habrá oportunidades de becas para familias de bajos recursos con el objetivo de hacer que estas actividades sean accesibles para todos los interesados. La Academia Alegro invita a todos, desde niños hasta adultos, a unirse en ellos para desarrollar sus habilidades musicales y artísticas. Las clases comenzarán en la segunda quincena de marzo y las inscripciones están abiertas para aquellos que desean participar en esta emocionante aventura de aprendizaje y creatividad.